¡Suscríbete al canal! La Casa Banty es un sitio histórico localizado en London, Ontario, Canadá. Es la casa donde el señor Freddy Banty se despertó a las 2 de la mañana el 31 de octubre de 1920 con la idea que condujo al descubrimiento de la insulina. Hoy la casa hace parte del sitio histórico nacional de Canadá. El museo está dedicado a la vida del señor Frederick Banty. La casa fue designada sitio histórico nacional en 1997. El museo cuenta con exposiciones dedicadas a Banty como descubridor de la insulina, médico, héroe de guerra y artista. Si tú quieres saber cómo se descubrió la insulina, acompáñame para que seas tú el que viva esta experiencia. Riverside 2015 Chau! Gracias por ver el video.